¿Cómo están pilotos? El día de hoy vamos a hablar un poco más del bot que se llama ADES. Yo lo tengo a nivel MK212 Full y lo voy a utilizar de corta distancia y de larga distancia. En mi opinión personal sirve mucho en la larga distancia. Hay algunas características que son resaltantes, que es que tienen 168K de vida, tiene una velocidad de 52 kilómetros y tiene una habilidad especial, que ya esa habilidad especial ya seguro que ya más de uno sabe cómo funciona, es que se activa un escudo que absorbe todo el daño que en ese momento el bot recibe y luego le sale un arma, en este caso el bot ADES tiene un arma que tiene un alcance de 500 metros, más o menos de allí va este bot. Las armas recomendadas aquí dicen que son dos Spark, una Redeemer, yo las voy a usar con una Exodus y con una Ghost a corta distancia y larga distancia con Spark y con Dragon. Lastimosamente en este mapa se ha vuelto demasiado camper o ha sido muy, muy, muy camper. Entonces intentar probar esta combinación es un poco difícil a pesar de que me estoy yendo directamente al puente para intentar meterme debajo del puente y proteger ese puente con toda mi vida, con el tiempo que más pueda allí. Va un Haechi delante mío con su escudo, pero ya veo que se están acercando varios campers con armas largas, entonces voy a intentar de que no me hagan tanto daño. Voy a activar la habilidad para que con la habilidad pues protegerme van a poder ver el arma, esa arma que le sale y lanzar tres disparos es el arma, es el arma de la habilidad especial y pues como quien dice pues no me hicieron nada de daño y voy a inclusive a intentar probar cómo va esto de los módulos, aquí tengo un módulo de vida, me parece que el tema de los módulos va muy bien si fuese sido solamente aplicable en los bots viejos, en los bots nuevos como estos es algo ridículo tener estos módulos de vida. Aquí lo que hago es esperar, esperar el tiempo necesario para que se vuelva a activar mi habilidad especial. Recuerden que la habilidad especial de estos bots nuevos es la misma debilidad del bot, porque durante esos 12 segundos en que el bot no tiene como presionar la habilidad especial es cuando te atacan y te destruyen, aquí hay tres enemigos y en verdad que va a ser muy 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 difícil avanzar, entonces lo mejor es intentar subir de daño, algo que no tengo claro porque me he perdido por las cuestiones de que es diciembre, es que si estos módulos al activarlos te suben de vida y ese daño te lo suben, creo que no, creo que simplemente sirven para reparar el bot y no te hace ningún ajuste en la estadística. Ya voy a decidirme irme a la final para ver la prueba del bot por completo, aquí a mano izquierda hay un bot igualito al mío, voy a ver si aquí mi amigo me acompaña, estoy jugando totalmente solo, voy a ver si me acompaña acá y voy a irme, disculpen un poco el lag, si ven que tengo lag voy a irme detrás de estos dos, intentando que la habilidad especial aguante todo ese daño que me están lanzando y a ver si le hago un poco de daño a los enemigos, hasta aquí llegué. Aquí en el segundo caso ya estamos en otro mapa del Death Knopf y es mucho más fácil, fíjense cómo ayudó aquí al Jaechee y le bajamos la vida al enemigo mucho más fácil, pero en este caso particular vamos a notar al final lo fácil que es destruir estos bots, simplemente cuando no tienen la habilidad especial activa o la posibilidad de activarla, aquí salgo, la activo, trato de hacerle frente a este bulwark, el bulwark pues se esconde al verme para no recibir daño, aquí destruyó a este amigo que no me vio, vino y se ha ido al igual que este otro, también está un poco y se ha ido saltando, lo estoy matando, tengo suerte, de verdad que esto se llama tener suerte, pero en cuestión ya de segundos me va a caer uno del techo, me va a caer un espectre full organ y me va a destruir por completo. ¿Cuál fue la equivocación? Bueno, que me estuve pendiente totalmente del mapa, ahí está subiendo ese espectre, yo pensando que le iba a destruir a este inquisitor, activo la habilidad, me devuelvo, pero ahí venía el espectre por mí y ya no tenía los segundos y aquí, fíjense, hasta aquí me llegó, así de fácil es destruir uno de estos bots nuevos como el Hades. La mejor equipación que veo hasta el momento es spar con dragon, te da una distancia de 600 metros y en verdad que puede hacer bastante daño, ya que el arma de la habilidad especial es de 500 metros, entonces puedes hacer bastante daño a los enemigos, fíjense acá como lo voy llevando, voy haciendo daño con las spark y también voy haciendo daño con la dragon que tengo acá. Vamos a ir viendo cómo voy avanzando, fíjense que aquí viene un poderoso Burgasari, lo espero, activo la habilidad para recibirlo ya con el ataque especial, trata de hacer un dash, pero las spark lo persiguen y le siguen haciendo daño, entonces es un bot que equipado con spark y dragon en verdad que hace bastante daño a mi parecer. Acá ya lo estoy totalmente destruyendo, estoy recibiendo el ataque de un segundo Burgasari equipado otra vez con Scorch, aquí sí me toca utilizar un poco los escudos del mapa para protegerme, porque estaba sintiendo que me estaba destruyendo muy fácil, pero otra vez utilizo las spark, las utilizo a mi favor, utilizo la habilidad especial, fíjense como soy el centro de atención, todos me quieren atacar, pero sigo siendo, a veces toca retroceder para poder avanzar en otro camino. Aquí largo un poquito hacia atrás, porque estaba recibiendo mucho ataque y mis amigos no están avanzando, aquí otro enemigo que cae, viene ahora un Haeshi, viene con todo este Haeshi, pero le sigo haciendo daño tanto con las spars como con la habilidad especial. Ya en este punto, ya cuando el bot ya está en un nivel crítico, lo suelo utilizar para recuperar la baliza, entonces ese va a ser mi objetivo, como ustedes ven, todo mi equipo estaba cambiando, yo me incluyo, entonces me voy al centro a terminar de intentar conquistar esa baliza y ver si podíamos darle una vuelta al juego, aunque aquí simplemente estoy mostrando cómo va, cómo va mejor equipado el Haes de corta y de larga, la mejor equipación de larga me parece que es esta y la de corta, la que le mostré hace unos instantes. Otra equipación que vi más o menos decente fue la Viper con Stinger, aunque no la recomiendo totalmente a este bot como tal, si, si la vi decente, vi que funciona, es funcional, pero no la recomiendo al 100%, ya que es mucho más fuerte la spars con la dragon, aquí les voy a dejar un pequeño pedacito de un gameplay para que lo vean y puedan ver más o menos de qué va, pero no la recomiendo porque no hace un daño conciso, no hace un daño preciso y la Viper pienso yo que no es tan precisa como la dragon. Si te gusta el vídeo no se te olvide de darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.